¿Qué? 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 Voy, voy, voy. Bueno, vamos a, buenas tardes a todos, bienvenidos, vamos a dar inicio a esta agradable sesión por nuestros invitados que el día de hoy nos hacen favor de venir a compartir un trabajo realmente impecable, interesante y muy actual, porque los tiempos que estamos viviendo nos llevan a hacer interrogantes, a veces a especulaciones de lo que está pasando en nuestro país y en toda América Latina. Ellos se llevaron a cabo, por aquí Carlos Prigolini, quien el día de hoy nos lo viene a presentar junto con el doctor José Miguel Cambia. Se llevaron a la tarea de que en su diario, diaria recopilación de textos, de análisis, de discusiones, pues ellos se llevaron a la tarea de juntar una serie de opiniones de compañeros de ellos que conforman ahora el Frente de la Ciudadana anteriormente, Frente para la Victoria. Y nos escriben aquí, además de Carlos y de José Miguel, Luis Martín Lozano, Walter Martínez Alves, Fernando Esteche, Florencia Prego, Daniela Vilar, Leila Chávez. Y todos ellos hacen sus reflexiones sobre lo que pasa en América Latina, lo que ha dejado de suceder a partir de todos estos cambios que se dieron en los gobiernos que anteriormente teníamos con Chávez, con la gente en Argentina, con la gente en Ecuador, en Brasil. Y todos estos cambios que todos conocemos nos han llevado ahora a una época de incertidumbre y de cuestionamientos, pero sobre todo nos han enfrentado a ver más crudamente el neoliberalismo, que por ahí tiene un maestro, el maestro Hassan Dalbante, que no es neoliberalismo, es un imperialismo. Entonces, él lo dice claramente, dice, no le cambien los nombres, es un imperialismo el que estamos viviendo. Y bueno, efectivamente, ante estas circunstancias, lo que estamos ahora tratando de discernir entre la gente que nos preocupa del acontecer diario de nuestra sociedad y de la economía, para dónde vamos, cuáles fueron los errores, por qué la gente no votó nuevamente por este tipo de gobiernos progresistas, o izquierda, o revolucionarios, o neopopulares, o como le llamen, por qué están perdiendo esas reivindicaciones. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Y cuáles serían las alternativas para encontrar algo a darle respuesta y poner como alternativa a este sistema que ahora nos ha sofrido? A los expertos y a los que organizaron el trabajo para que nos lo pongan bien, y para que, pues, el día de hoy, nosotros también podamos hacer reflexiones. Aquí los que están en el Facebook, uniéndose, les dejamos también la biografía, y los maestros, por favor, les damos la bienvenida. Gracias. 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 ¿Cómo se llama? José Miguel Cumbia, dice, y mi maestro está conmigo. Gracias. Gracias. ¿Es la primera sesión de, en el 18 o en el 18 o en el 18? No, ya llegó a los 5. 5. 5. Ah, si se la toma en el 18, ¿no? Sí. Yo como miren, yo soy sobreviviente de Alianquías de la provincia, no sigo para conocer cómo no llorar, pero hoy estoy arrastrándome y aquí estoy, y tengo nada más que que los tres años no son tantos, pensé que estábamos arrancando, digo, bueno, iban a ser los sobrevivientes de febrero, pero bueno, se le digo, le digo primero a la gente de aquí de Brújula, que digo ya ahora, en la sexta sesión, es importante el tema, la volcán en temprano, nosotros como el amigo Canca de Rojo, iniciamos a otra instancia colectiva, parecida a esta, que se llama Movimiento de Solidaridad Nuestra América, y ahí los catarros están más fuertes, las bronquitis también y las alergias, entonces hemos decidido postergar ahora hasta febrero, pero ahora vamos a empezar con nuestras sesiones, más o menos con la dinámica que tienen ustedes, con la lumba aquí, nada más, pero parecido, esto también es un espacio de debate, de reflexión, pero, con lo que les digo, más vulnerable a los que ya que les dejaban, que ahí andamos todos pegándole al mismo calendario, no tienen tiempo, no hay compañeros ahí, todos estamos medio caminaditos, como dicen, con andados en terracería, y, pero bueno, me alegra, que esto es una doble celebración por las sesiones que iniciaron tempranamente aquí mismo, y por la permanencia de este espacio, primero con la relación a la gente de Brújula, que como siempre nos permite estar con ustedes, dialogar, que lo que nos gusta, digo, es un poco los dos libros que hemos traído, y que queremos que ustedes los enojen un ojo, para que dialoguemos, no para cambiar opinión, y si esa es nuestra idea, así nos manejamos a lo mejor. No hay aquí ninguna reflexión, ni de academicismo, ni de bajada del niño, lo que hacemos es recopilar nuestras reflexiones, para que no se les dé el viento, o no queden dando vuelta en el ciberespacio, no todos son muy luchos en el manejo de la computadora, o no, los twitters, esas cosas, los unipocorreacios, por ejemplo, el riesgo es que cuando uno sube a la nube, como dicen los antes míos, es por materia, a veces, quedan las nubes, y no estamos en la tierra, las nubes, que sean insumos, que sean materias, para el diálogo de nosotros, si estamos en el medio de las nubes. Hacemos esto, a la antigüita, a mí me gusta más la calidez de la palabra escrita, me gusta la palabra así, tocarla, y poner una taza de café al lado, y me gusta mucho eso, así veo el periódico, muy a la antigüita, y así veo los libros, y queremos o no transmitirle esta transformación profesional nuestra, un poco anticuada, no dicen los que saben, porque ya todo está en el monitor, todo está en pantallas, todo son archivos magnéticos. Palabra que, bueno, no acepto, porque no nos vamos a apagar tampoco al avance de la ciencia y de la tecnología, que es buena, no rompamos de eso, pero entendemos que lo que pensamos, si lo escribimos, más vale ofrecerlo bajo este formato, aunque debe gastar un poquito de dinero, pero no mucho, por 150 se van a llevar los dos libros, y después, bueno, ustedes lo marcarán en su casa, sacan en sus propias conclusiones, como hicimos nosotros, uno escribe, después cuando se lee, dice, ah, ¿y esto por qué lo pudo? O sea, cosas de ese punto. Doble festejo entonces por la continuidad de Brújula, un agradecimiento a nuestro lado, como colectivo, pertenecemos, como decían ahora, al Frente de Unidad Ciudadana, cuyo liderazgo es la compañera Cristina Kirchner, actual senadora, muy hostigada, como ustedes saben, por el gobierno reaccionario pro yanqui del presidente Mauricio Mastri, un indeseable, pero seguimos en la lucha. Esto de Frente de Unidad Ciudadana, les comento muy rápidamente, esto por una necesidad electoral que hubo el año pasado, por las elecciones de Medio Camino. Se renovó el Parlamento, parte del Cámara de Senadores, el Cámara de Diputados, y la compañera Cristina entendió que había que limpiar el arco de alianzas de lo que era Frente para la Victoria, que fue la fuerza histórica con la cual ella y ella y Néstor Kirchner, su compañero Néstor, fallecido por el mejor presidente del periodo, pidieron la verdad electoral. Ahora, como las cosas estaban muy complicadas, la ofensiva de las fuerzas conservadoras es muy fuerte, la que hizo la compañera Cristina fue hacer un poquito más elástico el espacio de las alianzas entre los 30 y las ciudadanas, así como electoralmente, así que en un caño en el Senado, y desde allí está dando la pelea porque la quieren encarcelar, con un cargo, nada menos, que es de traición a la patria, que si se aplicara en sentido estricto es pena de muerte. El funcionamiento en Argentina, en todos los países, la pena y el cargo de presión a la patria es la máxima pena en un país donde no existe la pena de muerte, pero en este caso, la presión a la patria sí corresponde a la pena de muerte. Ella, primero tendría que desaforarla, después llevarla a la instancia judicial, tiene dos pedidos de extensión, de extensión preventiva, de dos jueces, es una situación difícil de la compañera Cristina. Nosotros confiamos en que las condiciones políticas del país y el ascenso de las movilizaciones le creen al gobierno condiciones tales donde el costo de detener la carcelana Cristina, a ella y a otra gente que fue colaboradora de su administración, de su gestión, el costo de todo eso sea tan alto que las fuerzas de la reacción, las fuerzas conservadoras, la gran capital monopolista nacional y extranjero, que es el grupo que está en el año de la Argentina, reconsidere, si es prudente, seguir adelante con la ofensiva contra la compañera Cristina y contra las fuerzas populares, o más vale, como ya hay, abrir un compás de pedidos de distancia y de negociación. Veremos. El año recién empieza, y la empieza Picoso, se va a discutir en Argentina el tema de la reforma laboral, una reforma que busca desproteger a las fuerzas de trabajo, debilitar a los sindicatos, flexibilizar las relaciones laborales, quitando un montón de preventas y de las conquistas históricas de la clase trabajadora, sobre todo las que tienen que ver con la estabilidad nacional. En particular, ahí está pegando el régimen conservador, que ahí, con el propósito de debilitar al campo popular, por el lado del trabajo, debilitar a los sindicatos e imponer políticas antipopulares. Ya ha hecho mucho daño, lo sabemos, el tacho que lleva a la administración de Másterin, a través de la alianza conservadora que los obtiene, que es también, pero confiamos, confiamos en que el ascenso de las luchas populares y el deterioro paulatino de las condiciones económicas, porque no ha habido inversiones como las cometieron, no hay bonanza de ningún tipo, no hay brotes verdes, para usar la palabra que a ellos les gusta, brotes verdes se oponen que son las inversiones que iban a venir del exterior, porque ahora sí hay que instirar confianza, insiste, estuvimos a punto de ser Venezuela de la mano de Cristina Kirchner, por suerte, por suerte ganó la alianza, cambiemos y ahora estamos en el buen rumbo, los organismos financieros internacionales nos prestan dinero y las grandes potencias del mundo nos sonrían, eso lo dice Mauricio Macri. Cuando viene de estrepitosos fracasos en Rusia, no les están en un acuerdo comercial, en la Unión Europea tampoco, en Davos dio pena, en la reunión de Davos dio pena, pidiendo monedita, así y mendigando, para verlo a Macron, a Emmanuel Macron, al presidente de Francia, y pensó que lo iba a seducir con una cena y con carne pasada y eso, y le explicó a Macron que en las condiciones que está ahora en Mercosur no es posible suscribir ningún acuerdo con la Unión Europea. Así se vino el amigo con las manos vacías, pero él dice que ahora sí nos respetan, ahora sí nos miran como un mercado potencial para invertir en muchos capitales que van a crear nuevos empleos y una gran derrama económica. Lo estamos esperando. Esta es un poquito la situación de, en el caso de Argentina, lo que tenía previsto para comentar más adelante, pero más adelante. Lo importante es, miren, qué bancos duros, qué notas duras hay en este momento. Si uno lee el diario, hoy 31 de enero, cómo dice, hoy 31 de enero, qué notas fuertes, qué notas duras hay en los diarios que nos inviten, que marquen la conjuntura, que marquen el momento. Siempre hay cosas catastróficas, luego en México podemos ver, malazos descabezados, descortizados, un montón de cosas. No me refiero a eso. En términos de líneas macropolíticas y macroeconómicas, qué temas, qué aspectos son los que realmente preocupan. La ofensiva sobre Venezuela. Primero, recordemos que del año pasado, 16, 17, fueron momentos difíciles para varios países. La institución de Dilma, ya estaba Macri, asume diciembre de 2015, donde usted lo ven, es un gobierno conservador, que termina pactando con Alberto Fujimori, con lo peor de la patrocracia peruana, con un genocida, pacta eso porque iba a ser destituido. Pablo Kuczynski iba a ser destituido por un negociado muy grave que descubrieron. Lo de Chile, ustedes ven, es tibio, muy tibio, tan light que no sé qué diferencia hay, con todo respeto por la compañera Michelle Bachelet, entre ella y yo, llamado Partido Socialista. Y el señor Celastán Piñera, un empresario, la nueva policía pinochetista, fíjense que es interesante el caso de Chile, porque es una persona, lo que dicen por ahí, que suena a Paul Sánchez. No es un hombre de la política, pero va a ser presidente por segunda vez. Menos mal. Se imagina si fuese un tipo de convocación de estadista que va y que nos pone, ¿no? Una especie de Churchill, creo que lo hace, lo que compra de Adenado, que le hace una cosa. Por suerte, él es un renegocio, el dueño de nada menos que de la Chile, un montón de expresas importantísimas, no solo en Chile. Es un verdadero fenicio, el señor invierte en Brasil, en Argentina, está en todos lados. Además, Lancia ha comprado todas las compañías aéreas de Sudamérica, todas empiezan online. OLA, por lo menos la TAM, ahora, yo le fui a Sudamérica. ¿Esto dio? No, es muy cristiano el señor. Celastán Piñera es cristiano y pinochetista, por las dudas, para que no haya aquí broncas de ningún tipo ni en cuanto a convicciones ideológicas ni en cuanto a creencias religiosas. El tema es que este tipo lanza un problema de gobierno que a veces uno dice, bueno, ¿qué diferencia tiene con lo que se llamó la concertación, la coalición de partidos que dominó Chile después del dinamitismo en un acuerdo que a mí me recuerda un acuerdo, me recuerdo hace un acuerdo con la verdad, bueno, me trae a luz, pone sobre la mesa lo que fue la transición española. Ese tipo de pacto borró mi cuenta nueva. No se investiga el pinochetismo en aras de lograr estabilidad política y una transición lo más tersa posible al régimen de partidos y de competencia electoral. Así lo hicieron. Tan descafeinado todo que ahora uno no sabe, si el matiz de Michel Bachelet, socialista, hija de un oficial, alto oficial del general Alberto Bachelet, asesinado por sus colegas el 11 de septiembre porque no se sumó al golpe, con esa hermosa tradición política, familiar, por lo menos, y ella militante del Partido Socialista, respetable. Yo conocí posiciones de Michel Bachelet en otro momento y eran realmente respetables, eran progresistas, eran de espíritu popular, por llamarlo de alguna manera. Lo que queda de ella es muy poco y ahora volván a ganar entre un reformismo tan descafeinado, tan descolorido que no entusiasmó a nadie y la propuesta de un dirigente conservador, neo-pinochetista, emergente, esa burguesía que murió en los setentas, al calor de las políticas neoliberales del régimen dictatorial. Sin embargo, el tipo tiene un discurso libre, más o menos elaborado. Hay un esmero en él por aparecer como un dirigente político sin serlo en el sentido estético. Él es un dirigente corporativo, es un tipo del sector empresarial, tiene una rama muy particular de los empresarios chilenos. Tiene toda la rujanza, la fuerza, comillas, la frescura, dicen ellos, de los nuevos empresarios. Una nueva burguesía que se generó hace 40 años, de ahí para acá, digamos, de lo que se fue consolidando, claro, con muchos favores del sector público. Recordemos que estos sectores siempre maman del Estado y, si no maman directamente, son beneficiarios indirectos de las políticas públicas. Siempre el crédito, siempre hay una política impositiva que lo favorece, siempre hay una política de aranceles que los protege frente a la competencia externa. Todo eso que después repudian, después se favorecen del proteccionismo, después se hacen neoliberales, reñigan del Estado y dicen que todo eso es populismo. Bueno, siguiendo con la región. Lo de Evo Morales es lo más digno. Policía, además de que se distribuye bien el ingreso, es de los regímenes más dinámicos, muy consolidados. El compañero Evo está, en este momento, en una batalla jurídica muy importante, procurando zafar una cláusula por ahí que le impide a ser candidato. Esperemos que lo logre y que sea candidato y continúe siendo presidente del gobierno de la República, como dicen, fluviérmica, multivacial, multivirigiosa, 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 él es el abanderado del movimiento socialismo y demás, pero es un gran líder social. El Evo, recuerden que es un coca-colero, 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 no, coca-colero, ¿cómo se dice coca-colero? Si el Evo, juntan la coca-cota con la cocaína. La coca-cola es mala. La otra no cambia. Vamos a poner las cosas en una hora. Él fue uno de los líderes regionales que costó coca-colero, eso que estuvo en la batalla del agua en 2013, en todas las grandes gestas populares. Vamos bien ahí. Yo de Paraguay es muy triste. Este Cartes, como dice el amigo Walter Martínez, Cartes, en realidad, Cartes por la droga, claro. Otro gobierno más salvador, lo de Michel Temer, yo no se lo voy a contar, el Frente Amplio de Uruguay da bastante pena, lástima que usted no me lo hagas, porque usted dice el Frente Amplio analizando el Frente Amplio y él le dice una explicación detallada que no les puedo dar. Pero, en fin, la situación regional es complicada. ¿Qué nos quedan? La Venezuela desde la Revolución Bolivariana, la Bolivia de Evo Morales, y teníamos, ni hablar de Ecuador, y lo tengo acá, la traición del hombre que se formó al lado de Rafael Correa, que fue su colaborador, y que, para nuestra desgracia, se llama Lenny Moreno. No sé quién se le ocurrió el nombre, pero bueno, ya es un hecho consumado, está bautizado el señor Asino, le podemos sacar un nuevo acta de nacimiento, como Washington Moreno, o Donald, como Trump, Donald Moreno. El tema es que ganó con las banderas de Alianza País, la Revolución Ciudadana, las banderas fuertes de Rafael Correa, del Correísmo, pero, a los 15 minutos de haber jurado, lo traicionamos. Y la cosa va pa' peor, como dicen mi pueblo. Si no, ando mal con el calendario, porque la tos y la bronquitis me han afectado bastante. Creo que el domingo 4 de febrero, hoy andamos y vota en Ecuador para inhibir cualquier posibilidad de reelección, porque, en realidad, el objetivo central es cerrar el camino a Rafael Correa, el camino de regreso a Rafael Correa. Yo no tengo, no sé si ustedes, yo tengo algunas lecturas contradictorias sobre las tendencias electorales que en este momento se están manifestando en Ecuador. El seguimiento, como siempre, ya sabemos, son encuestas, más o menos créditos, como la de acá, no nos han dado a qué tirar, pero, aparentemente, Correa tendría una posición fuerte para que no se apruebe la reforma que impulsa el compañero, no, compañero o nada, Lenin, Lenin, Moreno, y se quede abierta la posibilidad de un regreso a la venga política del mandatario que impulsó la revolución ciudadana que fue Rafael Correa. Veremos qué pasa. No quiero presudarme, no quiero presudarme tampoco, digamos, no descorto la botella, tampoco me estoy suicidando, pero bueno, vamos a abrir, falta poco, vamos a abrir con paz. Espera, hasta tanto, sepamos qué pasa en Ecuador. Lo de Colombia, ya ven, se firmó la paz, que es un paz importante, se colaboró mucho en eso, estuvo el Papa Francisco, todo el gobierno revolucionario de Cuba, muy democrático, se hizo un esfuerzo importante. Es bueno la paz, el gobierno, es bueno, pero digo, es bueno. Lo posible no está tan bien, lo posible está más complicado, hay una reflexión, reflexión solapada, que siguen, los grupos van a militar, que no han sido desarticulados, que golpean a los líderes sociales, vinculados a la paz. F. 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 que sigue, ahora va a competir con la candidatura de Rodrigo Londoño, un histórico de la F. que va a cambiar de la presidencia, con el mismo nombre, la misma sigla no es el mismo nombre, F. F, fuerza, ¿cómo será?, del Comú. ya no es obviamente Fuerzas Armadas Revolucionarias ahí se justifica la F, la A y la la N, la C que es la colombiana que ahora es fuerza no sé qué algo de elecciones se me escapa, fíjense, lo he leído 50 veces del común le pusieron, no me parece muy afortunado el nombre, entiendo que el común se refiere a nosotros, a ciudadanos de aquí la intención es buena a veces, por eso tener un poquito de cuidado con los nombres como llenan al oído y eso el tema es, y yo tengo otra duda, también lo podemos reflexionar si era prudente mantener como brazo electoral después de la firma de la Torpa la sigla FA la gente lea fuerzas o historia Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia la derecha colombiana está explotando mucho esto, diciendo bueno, cómo es posible gente que ejecció la violencia durante 50 años de guerra civil comprometidos miles de crímenes toda la historia toda la etnia de las fuerzas funcionales el proceso electoral con las siglas históricas de la violencia en lo personal digo, no veo el partido de la tribuna pero, miren ustedes saben lo que es la propaganda que tiende a descalificar a las instituciones autocrinarias lo estamos viendo en México ahora vamos a entrar en el tema México también pero, ahí la cuestión es que tal vez se pudo haber creado no sé un frente electoral patriótico algo otra cosa algo que fuese más vendible porque el problema es que en el momento de la publicidad me parece Rodrigo Londoña se registró ayer ya como candidato me estimo chín con el nombre que no veía aparece con el nombre España la gente y la derecha miren en cortina quienes simpatizaron por la causa popular por ahí no le hacen tanto el cuento pero piensen sectores medios que dudan mucho que todavía tienen miedo Álvaro Uribe el presidente tiene una enorme influencia y ha saboteado todo lo que ha podido los acuerdos de paz bueno por ahí se pudo haber quitado el nombre ese y sobre todo es vital que las siglas sean las mismas que se usaron como brazo armado de un movimiento popular hasta hace muy poquito tiempo hasta hace un año ¿no? y Colombia es base base para la agresión y un montón de hostigamientos a Venezuela a la Venezuela de la revolución bolivariana este año va a haber elecciones el año electoral México va a bajar Venezuela comenzó a derrotar la asamblea nacional constituyente llamó con toda oportunidad y en buen momento cuando caía la ofensiva y los sectores golpistas eran más notorias más marcadas se convocó a elecciones y es curioso ¿no? porque hasta hace una semana diaria en Venezuela el gobierno de la revolución bolivariana era objeto de todas clases de críticas porque decían no es que en Venezuela no hay elecciones entonces el gobierno a través de la asamblea nacional constituyente llama a elecciones ahora que hay elecciones también está mal es decir siempre está mal si hay elecciones no hay elecciones porque no hay si hay porque hay bueno ya no se entiende el gobierno logró una instancia de negociación en Santo Mundo la capital de la República Dominicana parecía que se hizo de recaído hoy vi que se reanudaron las negociaciones enhorabuena enhorabuena aprovecharon toda clase de provocaciones la muerte de un terrorista un golpista como un oficial de policía que en junio del año pasado tomó un helicóptero y bombayó y mató gente bombayó y destruyó edificios públicos y ahora fue abatido por las fuerzas bolivarianas eso siguió para demostrar que no como la violencia del régimen la represión en junio del año pasado ante un atentado manifiesto atentado terrorista y golpista de este señor como un grupo de gente que lo acompañó ojo también político no solo policía gente de la mesa de unidad democrática que es la base del golpismo antichamista en Venezuela nadie nadie en América Latina no se escuchó una sola voz muy poquita las que son las que ustedes saben denunciando los atentados terroristas de junio del año pasado pero un poquito los gobiernos desmontaron con la mano Bolivia Cuba Nicaragua creo que se termina en trastorno y el resto es por el foro el grupo de Lima un grupo de 12 países que cuya misión es garantizar la democracia junto con la OEA de Luis Almagro una fuerza claramente intervencionista además es el grupo de Lima encargado de velar por la seguridad de la democracia y la estabilidad de la democracia en Venezuela y la transparencia y lo que ustedes ganaban lo que ha hecho sostigar cada vez que puede el gobierno de la revolución bolivariana y ahora nuestro canciller Luis de Garay cuando sale la convocatoria de elecciones hace pública la separación de México de los diálogos de Santo Domingo manifiesta en nombre del grupo de Lima de estos 12 países que resulta que no están de acuerdo con la convocatoria electoral antes no estaban declarados porque no había elecciones para el presidente ahora hay elecciones para el presidente dicho sea de paso celebramos también que el compañero Nicolás Maduro sea el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela esperemos que gane también yo he escuchado magníficas declaraciones un análisis político impecable que se los recomiendo mucho que lo ha hecho circular en redes la red mexicana de solidaridad con Venezuela donde la compañera ex canciller y actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente la compañera Belsi Borríguez explica cómo hace ella y digan que se conforman todos con el lujo de estar en un que está en la situación política y con el texto de una maniobra desestabilizadora y a propósito ojo viene el jefe del Departamento de Estado de México los días 1 y 2 mañana en el día viene van a andar por allá se saben que vienen para preparar una pinza diplomática contra el gobierno de Venezuela ayer lo dijo Trump el eje del mal el eje del mal son tres países Corea del Norte Cuba y Venezuela ojo con esto el hombre es un musicón que habla mucho es un megaloma un enfermo pero instrumentos políticos si estuviera en su casa no nos interesa pero no ser presidente de la mayor potencia militar del mundo hay que uno y esperemos no sé no esperamos mucho del gobierno actual de México esperemos que haya algún tipo de actitud digna recordando que alguna vez fuimos cardenistas que alguna vez existió la doctrina estrada que alguna vez nos respetaron en todo el mundo en todo el mundo nos respetaban por nuestra política internacional nadie cuestionaba a México por su política internacional la gente sabía a qué tenerse con nosotros solidaridad respeto a la autodeterminación de los pueblos recibíamos a gente de exilio etc ha cambiado mucho desde la Madrid para acá empezó a cambiar y cada vez más hacia la derecha más para peor los cambios han sido para peor más para mejor no se rescatan las tradiciones populares y el respeto a la soberanía de los pueblos que enarboló la cancillería mexicana en otra época una escuela diplomática respetada en todo el mundo que le ha mostrado y no está por casualidad no se lo pierde por tonto porque Juan y Pedro fueron más o menos listas que los que estaban antes no es un cambio de política de Estado un cambio de la visión de la política mundial que llevó al Estado mexicano ahora apoyado a las peores causas a nombre de la defensa de la democracia parlamentaria lo vemos mal si fuese eso pero no nos engañemos no es eso está en la defensa de un modelo económico y de ciertas políticas internacionales de apoyo al gran capital transnacional eso es una en México este año hay adicciones en Brasil también acaban de dividir a Lula que era una instancia de apelación complicada esto va a pasar por dos tribunales más todavía va a rematar en la Suprema Corte de Justicia en los personajes pesimistas creo que las decisiones están tomadas le acaban de negar un recurso de la Corpus para evitar prisión preventiva se le negaron le retiraron el pasaporte apeló se lo rechazaron se lo rechazaron la apelación es decir todo viene armado muy armado no creo que Lula sea tan miedo pero bueno digo que lástima pero no obstante tenemos que ver que en todos los países hay un recurso el movimiento popular en condiciones adversas Argentina vuelve las manifestaciones para el mismo derechos humanos en la calle muy importante recomposición del campo popular Bolivia lo hay que consolidar Venezuela fortaleciéndose y hay ascenso de derechos populares en Brasil muy importante entonces veremos que aún sin Lula se pudiera hacer algún escandalito de grandes que temen no duermas tranquilos y en general el candidato de la derecha para las elecciones hay uno que es francamente neofascista francamente neofascista tiene un discurso de horror hasta ahora pareciera que no hay otra cosa entendemos que una derecha con este perfil del mundo de la nueva derecha moderniza ahora de respeto a las instituciones es posible que destapen otros a quien de la chistera a otro porque este tipo es un impresentable va a ser así como indica todos los estudiosos de la política de la civil veremos como arregla el PT esta coyuntura tan difícil es un marco que es importante de ascenso de la lucha popular ascenso de la lucha social es eso que tenemos en cuenta en México miren pocas palabras digo eso de ustedes seguramente lo conocen mejor que yo ya están definidos los gallos los tres importantes los dos conservadores Ricardo Anaya y José Antonio Amel ambos con coaliciones dos partidos centrales PRI y partidos paleros y Morena si las cosas marchan como están y hay escrutinio de aderejas se cuentan los votos porque México es desgracia los votos es ese problema se nos caen las urnas cuando son votos de la oposición se pierden y eso ya no lo contamos y se arregla con un desplazo de computador si esto no ocurre Andrés puede hacer una excelente elección y eventualmente yo digo nada no es una fantasía ya hay campaña sucia ya hay ofensiva mediática rufianesca sucia columnas infame hay periódicos que ya no se pueden leer y la cagada en radio y televisión empieza a ser muy fuerte se acabó la cortesía de 2016 cuando lo llevó Ciro lo llevó y no sé qué otro más y lo trataban bien no se terminó la tréngula ahora vuelve a ser el enemigo ahora es el hombre de Putin y de la revolución bolivariana y le va a vender el petróleo a Rusia y están las columnas de cierto profesor padre e hijo que ahora el hijo desde San Francisco y el papá desde aquí expresados en las columnas de ciertos diarios en ciertos espacios de radio y televisión que están en una campaña francamente macacista neofacista hay que decirlo con todas las palabras el dato digo más positivo para que no nos pongamos muy pesimistas es que hay un ascenso de los movimientos sociales aún en la marca de esta ofensiva conservadora hay un ascenso de los movimientos sociales y esto pone en entredicho y tiene que ver el título del libro del modelo liberal al saqueo y del saqueo que sigue es la pregunta que nos hacemos que estamos aquí y si nos transmitimos a ustedes hay que buscar alternativas nosotros entendemos el grupo colectivo que formamos nosotros que no podemos adoptarnos en la etapa de diagnóstico y la denuncia hay que formular alternativas si el modelo neoliberal es perverso es excluyente es empobrecedor es enajenante del patrimonio nacional que oponemos viene que tocar el compañero Rigolini tienen varias cosas que comentar y que compartir con ustedes en este plano de diálogo y de cambio de opiniones que tenemos que después ya ustedes tomen la palabra por favor le pido al compañero Carlos que continúe conmigo gracias bueno que tal buenas noches a todos y a todas Laura gracias al espacio a Brújula Metropolitana ya hemos estado acá bueno el libro que presentamos es viene a la saga de un libro anterior que presentamos aquí mismo que se llama del gobierno popular al modelo neoliberal en aquel entonces habíamos analizado la coyuntura política que se daba con la derrota del gobierno nacional y popular de la compañera Cristina Kirchner a manos de un gobierno que yo he llamado el gobierno de la desigualdad y de la sociopatía la desigualdad porque era evidente que lo que el neoliberalismo propone es la desigualdad acérrima o sea una desigualdad donde los pobres o los ciudadanos del pueblo no tienen derecho a cambiar su celular a cambiar su carro a salir de vacaciones porque según ellos es una ficción esto no es más que la teoría de Al Rian una teórica del neoliberalismo de los años 80 rusa de origen nacionalizada estadounidense y no es casual creo que me querés sin audio ¿no? no no gracias y no es casual que haya sido premiada en esos años por Ronald Reagan y por Margaret Thatcher que fue el año de la teoría de Fukuyama el año del fin de las ideologías el año en que el neoliberalismo cobró su auge este auge del neoliberalismo al cual podemos llamar como de alguna manera el nombre que se le ha puesto al capitalismo salvaje excluyente no es otra cosa que eso el capitalismo salvaje y excluyente hoy manifestado a través del neoliberalismo es exactamente lo mismo y es la teoría de Etan Rian que decía que es inoportuno que los pobres merezcan posibilidades porque en definitiva los ricos son los que producen y es una demagogia darle subsidios darle digamos asignaciones a los pobres porque no solo no lo merecen sino que son los ricos los únicos que producen esta teoría hoy se ha hecho generalizada pero no se ha hecho generalizada por los ricos o por las clases dominantes el problema que también se ha hecho generalizada por los sectores vulnerables por las capas populares y las capas medias sobre todo las capas medias que en muchas ocasiones definen una elección como ha sido el caso argentino en el 2015 decía un teórico del peronismo revolucionario Ernesto Arturo Cauretche perdón que la clase media vota bien cuando le va mal y cuando le va bien vota mal y esto lo podemos ver alrededor nuestro la mayoría de nosotros provenimos de sectores de clase media o de clases más vulnerables donde la gente no hace más que repetir lo que dice López Obriga lo que dice Alatorre lo que dice el converso de Ciro Gómez Leiva o algunos noticieros que nos pasan todos los días las 24 horas del día y los 365 días del año en definitiva ese poder mediático es parte fundamental del neoliberalismo como lo es también un poder judicial que no es la justicia objetiva que no es la justicia que determina por los pobres sino que determina por aquellos que tienen más dinero aquí en México como en Brasil como en Argentina vemos que esas son las características fundamentales del llamado poder judicial que por cierto son tipos que ganan 800 mil pesos por mes que no pagan ingresos brutos son tipos que además gozan de vacaciones que no tienen como un denominador de la ciudadanía y que además tienen una serie de regalías obviamente de parte del poder en turno en definitiva tanto el poder judicial como el ejecutivo que son los presidentes que padecemos como también los medios de comunicación son el trípode fundamental del neoliberalismo la diferencia está que y en esto yo hago una diferencia con otros compañeros del campo popular a los cuales me sumo pero que me da la sensación corríjanme al rato hacemos un debate compañeros que nos convertimos sin querer en denunciadores seriales denunciadores seriales de todo lo que nos pasa acaba de hacer José Miguel un recorrido por América Latina el caso Lula un ejemplo claro sacó de la pobreza extrema a 54 millones de brasileños y hoy es juzgado porque tiene un departamento de una recámara y un ambiente en la población de Guarujá que dicen que de donde salió el dinero porque no nos juzgamos de donde salió el dinero de Odebrecht porque no salió el dinero de Panamá Papers del cual el presidente bueno me cuesta decirle presidente porque a mi no me representa de mi país Mauricio Macri tiene 52 empresas escuchamos bien compañeros 52 empresas de más de 10 millones de dólares cada empresa en paraísos fiscales el llamado Panamá Papers esto no lo digo yo lo dicen los medios pero claro como la opinión pública no tiene acceso a la comunicación y como bien decía el escritor argentino Rodolfo Walsh no tener acceso a la comunicación o a todos los medios es un acto terrorista entonces ¿de dónde viene el terrorismo? el Washington Post y el New York Times publican lo que acabo de decir además de publicar varios casos de corrupción de Donald Trump el racista Donald Trump impuso su lógica a los presidentes latinoamericanos en ningún momento escuchamos a Peña Nieto hablar del muro que lo tiene que pagar México que parece que es la cuestión principal para este energúmeno racista que le dice a los 150.000 salvadoreños que tienen hasta fin de año para abandonar el país 250.000 salvadoreños que tienen familia estamos hablando de casi un millón de salvadoreños entonces consecuencia de eso compañeros viene este libro a la saga del libro anterior como había dicho anteriormente donde me permito hacer aportes para el debate opciones al neoliberalismo ¿por qué? difícilmente encabezo el enunciado aquellos que somos vulnerables a la falta de respeto y sentimos un gran rechazo a la estupidez humana podamos soportar un gobierno que toma a los ciudadanos como menores de edad los gobiernos neoliberales nos toman como estúpidos no nos hablan como si fuéramos adultos mayores tampoco nos pregunta si hicimos una carrera universitaria o no no importa eso lo que importa es como nos hablan la constante de los neoliberales además de tener la sensibilidad estesiada porque de eso se trata es que todos los días hacen de la mentira la estigmatización y el saqueo una práctica cotidiana voraz y depredadora esto es lo que encabeza el aporte para el debate ¿por qué? porque en definitiva todos somos afectados es mentira que a mí no me toca y por lo tanto no me interesa eso le pasa a los jodidos eso le pasa a los pobres lo que pasa que la pinche gente no quiere trabajar es una falacia aquí en México desgraciadamente se ha hecho una tradición de las frases comunes de las frases de pelogruzo el que no transa no avanza lo digo con la autoridad moral de tener 42 años en este querido país que lo adopté como mismo lo cual no quiere decir que yo me haya olvidado de mi país de origen pero en definitiva como decía el compañero América Latina es una es nuestra patria es la patria grande es la otredad como decía la compañera Cristina Gipsner entonces ¿qué nos pasa? perdimos la elección del 2015 en Argentina no solamente llegó un corrupto que tiene 52 empresas en Panamá en Papers un sociópata entendiendo por sociópata esa persona que no tiene escrúpulos que no tiene remordimientos que no piensa en el prójimo y que tienen casualmente la cualidad de acusarte a ti de lo que son ellos o sea tú eres el corrupto no son ellos tú eres el corrupto por eso hacen esa bandera de la corrupción en todos lados por eso acusan a Andrés Manuel de un hospital o de haberse construido algo que jamás existió Andrés Manuel es un hombre honesto no estoy de acuerdo en muchos casos o sea la política con él sobre todas las alianzas que está haciendo a él pero no tengo ninguna duda que Morena va a ganar no tengo ninguna duda que va a avasallar de lo que sí tengo duda como decía Candia es que cuente aquí los votos ahí tengo mi grande duda entonces consecuencia de todo eso que denunciamos y avisamos en el libro a diferencia de ciertos denunciadores seriales lo que intentamos es construir opciones opciones al modelo neoliberal y las opciones compañeros no se hacen de arriba hacia abajo se hacen de manera horizontal es decir bienvenidos a este espacio de reflexión bienvenidos a otro espacio de reflexión acá hay compañeras de buzón ciudadano como ese y como tantos otros que hay en México pero no los voy a enunciar en este momento pero los compañeros que hacen organismos sociales horizontales tarde o temprano van a tener que confluir en una gran alianza la cual nos va a dar el famoso frente de liberación nacional o como le querramos llamar ¿si? es horizontal y es de abajo hacia arriba es ahí si hay compañeros de Morena bienvenidos porque yo apoyo a Morena y yo además he votado y seguiré votando a López Obrador pero me parece que las cosas no son también hacia abajo compañeros ¿si? se organizan de abajo hacia arriba porque muchos militantes a los cuales tengo el honor de conocer se han matado toda su vida bueno acá está el compañero no a quien conozco desde hace años también se han matado toda su vida militando y en este momento Gabriela Cuevas es candidata plurinominal creo que nos estamos equivocando pero la equivocación no es de ellos no es de la clase política en definitiva somos nosotros somos los ciudadanos ¿si? es una corriente que se impulsó en Ecuador mucho antes de que Correa llegara al gobierno y hoy Correa designa un tipo que lo está traicionando en todos sus postulados y hoy en Brasil tenemos un golpe de Estado contra la compañera Dilma Rousseff por parte de un ex compañero de ella de bancada que la está traicionando en todos los aspectos y hoy tenemos en la Argentina ingenuamente cuando creíamos que nunca más se iban a volver los hijos de la dictadura militar que padecimos en los años 70 porque estos son los hijos de esos asesinos y son los nietos de los bombardeos del 55 que terminaron con la vida de 38 civiles en Plaza de Mayo y con el derrocamiento del general Perón entonces ¿nos vamos a seguir equivocando? la verdad que nuestros hijos y nuestros nietos no merecen este futuro por tal motivo nos permitimos en este libro citar 20 opciones al neoliberalismo no les voy a denunciar las 20 opciones simplemente les quiero decir que tenemos que realizar y se puede compañeros se puede ONG organizaciones civiles organizaciones horizontales de abajo hacia arriba donde voten los compañeros participantes con nuestras diferencias obviamente espacios públicos como este bienvenido podemos coincidir con un frente nacional podemos realizar escuelas de educación política y democrática todo eso se hizo en mi país en los últimos 12 años del gobierno kirchnerista incorporar la mayor cantidad de vecinos posibles tomar al vecino no como un bueyo como un pendejo porque no piensa como nosotros sino incorporarlo explicarle decirles hacerles entender el Che Guevara decía que más difícil que distribuir la riqueza es concientizar a la gente es cierto es cierto ¿sí? y me tocó el honor de conocer al padre de Mujica un cura del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo que decía una frase muy simple pero difícil de entender para que los pobres dejen de ser pobres y los jodidos dejen de ser jodidos los ricos deben dejar de ser ricos o sea es muy elemental todo esto pero no lo hacemos ¿por qué no lo hacemos? porque no tenemos organización porque no tenemos tiempo porque tenemos que procurarnos nuestras reservas económicas para nuestras familias lo cual es totalmente lógico de eso se trata el neoliberalismo de eso se trata de estar todo el día ocupados en ver cómo nos ganamos la vida en ver cómo sacamos los recursos elementales para nuestra familia y de paso nos idiotizan yo presento este libro pero también presenté el fútbol y neoliberalismo el fútbol que es lo más importante de lo menos importante diría un ser pensante como César Luis Menosgui me permitió a mí escribir que el fútbol desde un punto de vista socio-antropológico yo soy antropólogo compañero del sociólogo entonces desde ese punto de vista tratamos el fútbol pero ¿por qué no vamos a tratar el fútbol? me dicen ¿pero qué tiene que ver el fútbol con la política? el fútbol es político el fútbol es un negocio el fútbol por lo tanto si es un negocio y si es político como todo negocio que pertenece al neoliberalismo está viciado de la corrupción es evidente la corrupción es repugnante para los que hemos jugado al fútbol como se ven hechos de corrupción de los cuales Argentina 1978 campeón del mundo y soy un fanático del fútbol lo digo con pesar participó de esa corrupción el general Mirella permitiendo que Argentina le haga señores a Perú entonces hay una corrupción impresionante en el fútbol ¿por qué? porque el principal corporativo del mundo ¿quién es? la FIFA el principal corporativo del mundo que mueve 3.500 4.000 millones de habitantes y lo vamos a ver ahora o más en junio cuando venga el mundial de Rusia es la FIFA con sede en Zúrich que se lava la cara deteniendo a 13 tipos como lo hicieron hace poco hace 6 meses 7 meses con el FBI de Estados Unidos entonces volviendo al tema de las opciones tratar de fortalecer las conquistas sociales de las administraciones pasadas en México desgraciadamente si hablamos de administraciones pasadas nos tenemos que ir a a las adopciones pero tenemos derechos sociales adquiridos como también los hemos tenido en la Argentina escuelas de educación política y democrática sobre todo educación política me ha tocado compartir con diputados con senadores con pluridominales del Morena o del PRD cuando yo escribía para la fuerza del sol que era el órgano de inclusión del PRD anteriormente y realmente perdón compañero no sé con todo respeto si es que hay aquí alguien presente pero no he visto digamos los pantalones y los valores como para defender las causas de izquierda ser de izquierda representa ser incorruptible ser de izquierda es tener ética y en definitiva la incorruptibilidad y la ética es lo que nos diferencia de estos sinvergüenzas neoliberales ¿sí? porque el neoliberalismo la corrupción es inherente es un hecho normal la corrupción han venido a destruir han venido a saquear nuestros países que son inmensamente ricos y cuesta mucho saquearlos evidentemente por eso se tardan tanto y por eso siguen y siguen incorporar un plan de desarrollo que permita ir en auxilio de sectores y regiones del país más postergado ofrecer ideas concretas que reformulen planes de emergencia en materia laboral vivienda alimentación salud y educación ¿cuáles son los problemas fundamentales de la población? la salud la educación la vivienda yo les puedo asegurar y en esto sí coincido el ingreso también el ingreso el trabajo para tener un ingreso digno tener un trabajo digno y tener buenos salarios y en esto sí coincido no estoy haciendo ninguna publicidad para el morena que se entienda bien no tengo nada que ver ni surrentado nada pero en esto tiene razón Andrés Manuel si se acaba la corrupción podemos cumplir con todas estas reivindicaciones proponer políticas de reactivación industrial cambiando radicalmente la burocrática estructura que impuso el neoliberalismo a través del nepotismo muy difícilmente nos vamos a encontrar un hermano una guñada un hijo de zulano de tal que tiene influencias y eso lo sirve para entorpecer la gestión y el empleo pero también es necesario promover una total y absoluta reestructuración del poder judicial y acá volvemos a meternos con los jueces o sea jueces que sean imparciales que sean objetivos desgraciadamente el periodismo que se está haciendo en este momento y acá sí me meto como periodista y con autoridad moral porque me tocó trabajar en ocho medios desgraciadamente me peleé con todos pero y ahora bueno tengo que hacer libros porque si no ya no me pela entonces lo que yo veo es que es falsa la consigna que el periodismo no recibe consignas el periodismo sí recibe consignas por favor yo tengo la libertad absoluta eso es totalmente falso ¿sí? entonces ahí es cuando nos toman de idiotas creo que la jornada es un medio autónomo es un medio libre también tenemos página 2 en Argentina compañeros que pronto nos espero yo nos vayan a visitar acá seguramente les vamos a dedicar un espacio y perdón castigar como delito penal las calumnias injurias que sistemáticamente instalan los medios hegemónicos para defender intereses de las élites si tenemos una acusación que esa acusación sea cierta porque en definitiva a la gente le queda impregnada esa acusación y esto es parte del subjetivismo neoliberal el subjetivismo neoliberal no solamente nos crea una forma de ser sino también una forma de consumir les interesamos como consumidor y si tú no eres consumidor te jodes maestro no nos interesa por lo tanto en tu vida te vamos a atender vas a tener una tarjeta ni mucho menos vas a tener la atención nuestra estamos totalmente direccionados por estas cosas que los chicos la juventud yo estoy viendo un promedio de edad de 35 40 años para arriba acá en los presentes cosa que ya habíamos señalado antes gracias no es agradecente bueno 70 80 cosa que no es casual no es casual digamos acá mi compañero ya está pegando de whatsapp totalmente o sea no es casual nos han enajenado han ganado la batalla cultural la han ganado pero lo que necesitamos nosotros es una autocrítica y salir de abajo de alguna manera me considero kirchnerista profundamente periodista y de izquierda estoy por un frente nacional y popular pero tuve serios problemas internamente por no tener este tipo de autocrítica ¿qué pasa si tenemos esta autocrítica? ¿qué pasa si decimos que nos equivocamos en lo comunicacional? ¿qué pasa si decimos que subestimamos al adversario? que muchas veces no es el adversario es enemigo ¿ok? sobre todo los que pasamos por una dictadura militar que tuvimos desgraciadamente un saldo de 30.000 compañeros desaparecidos entonces esa autocrítica no la he visto no la he visto en círculos progresistas no la he visto en sectores de izquierda y creo yo que ahí tenemos una asignatura pendiente esa asignatura pendiente la tenemos desarrollada en este libro me permito desde la humildad desde aportar un granito de arena al campo de popular nacional y popular presentar este libro con todo lo que hemos platicado gracias compañeros nos vamos a las preguntas ¿sí? bueno pues este es un breve recorrido por lo que ustedes podrán encontrar dentro del libro y la verdad los temas están muy interesantes las propuestas y las críticas también están muy interesantes pero bueno sería interesante que ahorita hagamos unas cinco preguntas por favor seamos concretos a lo mejor un pequeño comentario les voy a tomar el tiempo para que no me olviden después para que ok va a ser dos tres marco y más cuatro de esto hola gracias por favor muchas gracias la verdad compañero francisco cinco ok ahí bueno es difícil no estar de acuerdo con una serie de observaciones que nos hacen los maestros creo que son muchas las que valdría la pena destacar pero yo quiero destacar una que se refiere a la derrota cultural casualmente habíamos estado platicando sobre la necesidad de entrar al tema del neoliberalismo mediático y la derrota cultural de la izquierda y bueno los maestros ya lo trajeron a cuento mi pregunta esta parte es una cuestión central porque pareciera que a lo largo de los últimos años fuera del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador la izquierda se desdibujó se perdió y hay autores como Hermín Sader en algún artículo y esto me recuerda a Pinochet porque Sader lo que señalaba es que el neoliberalismo está haciendo crisis y todo pero esto no es resultado de la movilización de la población y me recuerda a Pinochet porque Pinochet no fue expulsado del poder ellos decidieron pues que ya era hora de retirarse entonces pues todo esto tiene atrás el escenario de la cultura de la transformación cultural de pues la cultura como espacio de debate público como espacio de creación de una realidad entonces mi pregunta va en el sentido yo sé que es especulativo la respuesta pero podríamos considerar que atrás de la derrota cultural de la izquierda en México estaría agazapado el corporativismo el corporativismo como dice y luego lo aplicaron en Chile y después ya en Inglaterra y luego Estados Unidos pero yo pienso y la pregunta primera que no es importante que nosotros los que están más o menos conscientes de ese neoliberalismo que nos está casi matando ya hacer conciencia en la gente oye ya te he quitado muchos derechos tú joven ya te pusieron el outsourcing a ti te van ya el que entre el MIT o el que entre el PAN a Naya va a desaparecer los hospitales del Issste del Seguro Social va a quitar las pensiones ya está todo eso ya está en la Cámara ya lo probaron incluso casi todos los diputados faltan los senadores van a molar y todavía si tienes alguna pensioncita por ahí te la van a quitar como ya pasó ya empezó la la Corte de Justicia que a todos los que se jubilaron en el tiempo de este ¿cómo se llama? de 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 a todos que se jubilaron en ese tiempo ya no van van a ganar menos van a lo que les aumente a los a los este a los para los trabajadores ya no va a ser el aumento para ellos ellos se van a avalar se van a se van a llevar a cabo otro tipo de aumento entonces nada más imagínense hay que decir hacer conciencia que el liberalismo ya acabó con las empresas mexicanas sobre todo del Estado que no es muy difícil lo que manejaban estos que dije en un principio ellos lo que manejan es nada para la gente todo para los empresarios eso es lo que eso es lo que manejan pero nosotros que también tenemos que luchar que se castigue el saqueo el robo pero nadie como que nadie lo quiere castigar miren nada más con que nosotros propusiéramos que el delito más grave sea el robo político que robe más de cien mil cadena perpetua por lo menos lo pensarían los políticos pero el delito menos castigado es el robo y no lo hacen porque para no castigar a los que se roban por los contener esta necesidad porque quieren comer lo hacen para que los políticos no les pasen nada entonces que ha pasado que ahora la Ciudad de México se va a llenar de rateros porque ya dieron la orden de que todo el que robe no debe de estar en la cárcel entonces pues vamos a llenar de rateros en el ministro federal pero bueno ya no nos interesa tanto eso sino también nos interesa que de una vez por todas todos los políticos que están robando vayan a la cárcel entonces pues ya para terminar la última situación es que hacer ese análisis de que los gobiernos de que los gobiernos este de los presidentes neoliberales las obras que han hecho no se comparan con una con un solo presidente de los anteriores hizo más obras de Echeverría Díaz Ordaz López Mateos no se diga Cárdenas entonces hay que hacer conciencia de todo esto de nuestra historia pero no queremos ni analizar siempre parece que no tenemos tiempo yo me acuerdo que antes los comunistas y los socialistas tenían mucho tiempo hasta no dormían hasta un día un hombre Fidel Castro hasta los días discutiendo las realidades pero nosotros un poquito y ya ya tenemos tiempo vámonos vámonos pregunten siempre dicen nada más pregunten ustedes los sabios están acá y los tontos están acá no 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 hay que ser claros porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender y sobre todo dar la pelea a las siguientes elecciones que no deben de quedar los gobiernos neoliberales pero si no estamos bien reforzados en sus pensamientos no podemos entrarle a nivel de todo la república no hay suficiente fósforo en el cerebro exactamente pasenle por ahí atrás o por acá aquí están los cables además eso ha sido un placer escucharlos maestro Cable y Julio creo que de lo que yo lo que discuto yo también con otros círculos de mi colonia del sector laboral etcétera y de ustedes los márgenes por ejemplo ahorita usted que nos hace un recorrido por Sudamérica especialmente es increíble no sea las tradiciones que se dan como es posible que un Lenin Moreno que trabajó bajo la revolución ciudadana con Rafael Correa yo no diría bueno si yo estoy con ese hombre poniéndome el papel de Lenin Moreno aprendí aprendí a llevar bienestar estados de mejor condiciones de vida a la población ecuatoriana y no ahora hago negociaciones con la derecha y voy a tratar de excluir a Correa para su regreso en el caso de Brasil bueno pues el caso de Brasil golpe de estar pensando que se cometieron errores por ejemplo yo no lo hago uno Luis Barrosel trajo de lo que sería el equivalente a la Secretaría de Hacienda a un financiero de los poderes financieros parece un error fundamental ahí lo estamos viendo y por el estilo en Venezuela se están defendiendo y de verdad es muy loable lo que le decían a Nicolás Maduro aquí cuando salió que según él hablaba con el pajarito de Twitter y que lo estuvieron pitoreándose en todo el mundo si por eso hombre que más allá de que si tiene uno de los tamaños de Chávez ha demostrado con la Asamblea Nacional el haber ganado gobernaturas y el haber ganado municipios y ahorita darle el albazo a la derecha de decir pues ahora las elecciones son las elecciones es una estrategia política increíble lo que decía el maestro Prigolino me parece que los comités políticos porque aquí en Morena pues hay comités de base los comités políticos deben ser horizontales eso no lo estamos viendo en Morena en Morena se está viendo un verticalismo terrible y lo digo aquí que alguien venga a decirme que no lo respeto pero yo lo que veo que aquí en la Ciudad de México y en la provincia es un verticalismo que no le está haciendo bien a nadie ustedes lo dijeron usted mencionó a Gabriela Cuevas que quisiera saber que Gabriela Cuevas tenga siquiera que tiene una sensibilidad ella le interesará cómo viven la gente de los barrios de Nex absolutamente esa mujer es este beneficiaria vive en las lomas vive en Polanco en su vida ni siquiera creo que haya conocido un barrio pobre de esta ciudad ¿qué viene a hacer aquí? es un oportunismo porque ella es ahorita presidenta de una asociación internacional de diputados y quiere nada más su hueso en fin a lo que quiero llegar y preguntarles miren ustedes hablan del debate me parece que si yo tomo el ejemplo rápido ¿qué pasó en las democracias de Europa Occidental? ya me refiero después de la segunda guerra recientes de los últimos 30 años pongo el caso de Alemania en Alemania llegó Schroeder con un lenguaje de izquierda y todo esto y traicionó todos sus promesas no las cumplió y la gente acabó votando ahora por los partidos de derecha como el de la Merkel y ahí sigue Merkel ahí sigue Merkel claro es un país de primer mundo ellos no están todavía tan jodidos o sea hay una y más o menos el trabajador el otro caso Francia llegó Sarkozy y luego llega este cuate el anterior Holanda que se ve de izquierda bueno ¿qué tan de izquierda se hará? que la gente ya no distingue ustedes que vamos a votar por Macron fue un caso medio parecido a lo de aquí de México con Peña Nieto que era bien parecido que era joven y pues está dando también una serie de reformas que van para atrás contra los trabajadores entonces justamente me parece yo quisiera saber su opinión que en todos los partidos de izquierda en la actualidad no hay una discusión porque me parece que se han vuelto reactivos reactivos a que la derecha emite una medida que tiene el poder porque es una reforma fiscal regresiva que ayuda a los ricos a los pobres o hace reformas de flexibilización de la mujer que son terribles para los trabajadores y la izquierda lo que tiene que hacer es cómo le hago movilizo gente hago marcas pero ya no tiene tiempo o ya no tiene pensadores para proponer cosas pues quisiera saber su gran opinión y finalmente cerrar no bueno usted está viendo aquí el caso de la división de México va a ser muy dura porque sí es lo más probable más que el convencimiento dicen aquí los compañeros que convenzamos gente ustedes me dijeron ¿por qué no hay milenials aquí? o sea los chavos chavos ¿por qué no hay milenials? yo lo vi cuando el terremoto del 19 pasaron aquí ahí estaban los chavos salieron muchos pero salieron muchos de estas colonias de la Roma de la Tresa y algunos nunca se creyó porque los medios infames que tenemos aquí nunca cubrieron Xochimilco ni Clavo ni Zapalapa que ahí se movió la gente de abajo pero estos chavos que estaban aquí yo también lo aplaudo y aplaudo su actitud pero están totalmente alejadas esos chavos están ahí en el clásico que si ahorita llega una encuesta ¿usted quién va a votar? o no sabe o no contestó pertenecen a ese rango que dicen que van a definir la elección pues puede ser y me da miedo me da miedo porque pueden votar a lo mejor por el joven que es Anaya en fin eso por un lado y por otro lado las elecciones sabemos que están fraguando el fraude un tercer fraude y no se vale que estemos esperando bueno ahora sí creo que nos respetarán en Morena se tienen que hacer dos cosas una cubrir las casillas y demostrar que si hay fraude hay y no hay de que como la elección del Estado de México quisiera hacer su opinión un indicador Andrés Manuel andaba aquí en la noche esa noche oigan me faltan las boletas de un chorro de casillas no se cubrieron no se cubrieron todo la parte del Estado de México que le tocaba a Clara Brugada que todavía no sé qué le pasó por qué no se cubrieron ahí nos embarazaron las urnas y ahí fue la diferencia entonces esa fue una prueba tenemos que hacer medidas antes pero antes de la elección porque ya después ya ni yo ahora sería bueno gracias compañeros muchas gracias hola qué tal me gustó mucho la ponencia mi nombre es Héctor yo le quería preguntar a los ponentes qué hacemos porque está de moda el atacar las posiciones de izquierda con la palabra populista incluso están trayendo disque expertos del extranjero a la guatemalteca esta Gloria Álvarez de Apotabota Rendón de Venezuela para que nos expliquen los peligros del populismo entonces parece ser que cuando las personas de izquierda nos estamos expresando sale la palabra populista y ya no hay argumentos entonces quiero saber qué opinan los ponentes de esto y qué puntos tanto negativos como positivos le ven al populismo y cómo podemos usar eso a nuestro favor nada más me falta Francisco buenas noches felicito aquí a los ponentes con este tema que es muy importante que viene a refrescar muchas cosas de lo que es América Latina en términos de lo que significa también la libertad el problema de la libertad cómo es que ustedes lo plantean ante esta ofensiva abierta del neoliberalismo significada por las privatizaciones significada por la historia que nos ha dado tanto gobiernos democráticos o que han rescatado la democracia después de los golpes de estado en la década de los 60 allá en Brasil de los 70 en Chile y Argentina y que aquí en México con la frontera que tenemos con Estados Unidos pues prácticamente es todo un cerrar pinzas para aplastar la libertad esa es la pregunta y felicidades bueno anteriormente algún compañero hablaba de con razón de la derrota cultural en México y si atrás está el corporativismo si es obvio el corporativismo está porque en definitiva ese trípode del cual yo hablaba poder judicial medios de comunicación y poder ejecutivo son agentes operadores de los grandes corporativos el poder es invisible a los ojos si no sabemos quien es el verdadero poder se juntan ahí en una hacienda en Inglaterra cada vez por año o van muchos de ellos van a a lo que acaba de pasar ahora en Davos pero en definitiva es obvio que está el corporativismo pero más allá que esté el corporativismo es evidente que nosotros hemos perdido la batalla cultural la batalla cultural es decisiva es decisiva la comunicación entonces cuando uno planteaba esto en el seno del kirchnerismo siendo gobierno en la Argentina y te respondían si es cierto pero y con eso que como con eso que estoy planteando un proyecto alternativo para poder salir de esto y que los medios que difaman y dicen mentiras sean aplicados el código penal para eso tenemos un código penal entonces todo quedó en la nada eso lo hablo a título personal pero también lo podemos emplear a título orgánico por ejemplo Andrés Manuel López Obrador fue regente de la ciudad en 97 2000 perdón 2000 2005 ok en ese inter en un acto de Andrés Manuel me presenté humildemente yo soy antropólogo social he vivido un tiempo en Cuba pero aprendí de los cubanos entre muchas cosas que tenemos para aprender los CDR ¿qué son los CDR? el Comité de Defensa de la Revolución ¿sí? pero esos Comité de Defensa de la Revolución ejercen vigilancia en la ciudad por ejemplo en La Habana es muy difícil que ustedes caminen por la hermosa ciudad de La Habana sin ver en cada manzana o cada dos tres cuadras un CDR ¿qué aplica ese CDR? el viejo vigilante de barrio ese vigilante de barrio ese control de los vecinos que nadie actúe en asociaciones ilícitas o en actividades ilegales o que no robe cosa que no sucede cosa que no sucede que no haya homicidio cosa que tampoco sucede pero no voy a hacer una apología del régimen cubano simplemente apliqué lo del vigilante de barrio para la ciudad de México el vecino que todos conocemos el vecino más calificado para convertir eso en un comité de vigilancia de los que ejercen la vigilancia ¿correcto? todo eso fue un trabajo que me presenté ante Andrés Manuel en esa época Andrés Manuel se manejaba con escudos escudos que eran chicas que supuestamente le hacían el aparato de seguridad en las mañanas me dijo bueno tal en la calle Montesloca lo podés presentar presenté un proyecto de 360 máquinas pero no es que lo haya presentado yo compañeros lo que me refiero es esto lo que tenemos acá es la interacción interactuar con el que supuestamente es líder con el que supuestamente dirige un partido de izquierda nacional y popular ¿a ustedes le contestaron? a mí tampoco desde la época que fue Andrés Manuel regente de la ciudad yo creo que eso nos hubiera servido para iniciar una especie de comité de vigilancia de una de las ciudades más inseguras del planeta tierra que es en la que vivimos entonces él me recibió muy bien a todos me dijo que sí pero ¿qué es eso? eso se llama burocracia y esa burocracia que está enquistada en casi todos los partidos populares en casi todos los partidos de izquierda no hablo yo de eso de eso habló hace 90 años León Trotsky o Che Guevara hablaron de eso entonces ese es el problema fundamental que tenemos que resolver y ese problema es interno ese problema no es culpa de ellos de los corporativos del poder de Mauricio Macchio de Donald Trump ese es un problema interno nuestro que no hemos resuelto esto esto que tenemos acá es lo que sirve nos equivocamos decimos pendejadas y media o lo que pueda ser pero acá entre nosotros y eso es lo que tiene que hacer el Morena un poco contestando y anticipándome compañero a tu pregunta de cómo evitar el fraude el fraude se puede evitar no lo va a evitar Alfonso Romo no lo va a evitar Barragán no lo va a evitar Gabriela Cuevas ¿sí? el fraude lo van a evitar los habitantes de base entonces por eso insisto en la horizontalidad con respecto a al tema de la batalla cultural tengamos en cuenta los argentinos tenemos en el artículo 53 de la Constitución Nacional un artículo que dice que el presidente puede ser removido del transcurso de su mandato por el mal desempeño de sus funciones yo no he escuchado un solo miembro de la clase política y soy un tipo que me como todos los programas periodísticos de mi país de la clase política afín digamos del kirchnerismo o de la oposición que ponga este artículo en la mesa no sé si tú lo escuchaste jamás jamás este tipo no solamente hizo el mal desempeño de sus funciones sino que está entregando el país está entregando las Islas Malvinas no reconoce a los combatientes de las Malvinas no reconoce a los desaparecidos le quita el derecho a los viejos a las mujeres madres solteras que le había asignado Cristina Kirchner y le quita el derecho a los discapacitados tengo una tía que es electrodependiente y no puede meter el pulmotor porque la luz es muy cara entonces a esos extremos el neoliberalismo como bien decía el psicoanalista argentino Jorge Alemán es un genocidio por goteo ese genocidio por goteo lo estamos viviendo con Monsanto lo estamos viviendo con las principales empresas corporativas aquí en México con el glifosato que le dicen y lo estamos viviendo prácticamente a diario entonces sería bueno discutir esto en los partidos políticos de izquierda y dentro de esos partidos políticos de izquierda discutir el término de la burocracia ese es un término en eso no se habla de la burocracia entonces ¿cómo? yo conozco militantes del Morena aguerridos militantes compañeros de 30 40 años de trayectoria pero Gabriela Cuevas va a ir a plurinopinares con 250 mil pesos de sueldo si ganan Morena entonces es totalmente injusto creo que ahí de alguna manera no solamente estamos evitando el fraude que pueda haber en las próximas elecciones o que hubo que existió con la compañera Delfina en el Estado de México sino que de alguna manera el fraude es interno también y eso es lo que hay que combatir bueno los 70's en Argentina y Chile no fue casual fue la desaparición de una generación a la cual me enorgullezco de pertenecer que es la generación que se planteó el socialismo ¿si? lamentablemente el compañero Salvador Allende pensaba que se podía llegar por la vía pacífica no solo se equivocó sino que confió en sus principales enemigos cuando nombró como comandante de la armada el general Augusto Pinochet entonces esto fue en agosto y el golpe fue el 11 de septiembre yo estaba en Chile yo milité en Chile con la Junta Coordinadora Revolucionaria en el año 72 había ocurrido el tancazo la huelga de los camioneros y los compañeros nuestros tenían acceso al presidente Allende le decía que por favor armé al pueblo y él decía que no que eso era faltar respecto a la constitución nacional y que el ejército chileno era un ejército patriota y que no lo iba a traicionar bueno entonces otra vez volvemos al comienzo de la discusión compañeros del debate otra vez la verticalidad otra vez el líder impoluto que dice y nunca se equivoca pero que después lo termina pagando un pueblo un pueblo entero porque desaparecieron 3500 chilenos y en mi país desaparecieron 30.000 compañeros de nuestra generación en cuanto al fraude del Estado de México con golistas o populismo el compañero es un especial no en fraude no en fraude insiste en esa posición mucho de fraude es interesantísimo lo que han comentado ustedes y se lo agradecemos porque realmente han puesto el dinero en la llave como dicen tocado unos temas centrales radicalismo burocracia construcción horizontal democracia interna selección de nuestros candidatos alianzas alianzas y yo adelanto una pildónica bien si ustedes les preguntan desde la posición ideológica yo les digo que el acuerdo de Morena con el partido de encuentro social y con las otras algunas figuras por ahí que se desprenden de partidos conservadores como el caso de Acción Nacional y otros del PRI y también algunas figuras conservadoras si ustedes me preguntan por Portimo Blanco también porque tenemos posición tomada etcétera en general no lo dijeron no lo dijeron desde la ideología ahora vamos a ser pragmáticos vamos a ser pragmáticos a la hora de votar se trata de sumar hacer política es un poco el arte de contar voluntades la necesidad tiene cara de y en el caso mexicano con imperfecciones democráticas gravísimas gravísimas no es posible por favor que sigamos haciendo campañas electorales donde la cargada mediática proviene de los medios que debieran limitarse informar y eventualmente generar el panel de mesas de debate hagan la campaña en favor de dos candidatos conservadores no sé cómo van a imprimir la balanza cuando se decanten o por Araya o por Mil pero es obvio que tienen claro quién es el enemigo es realmente una democracia barbuceante gatea está en pañales se hace popó encima hay que cambiarla todo el tiempo no le han salido los dientes estamos jodidos hay que reconocerlo se avanzó en relación a la época de Sorbas obviamente la época del partido del zapato del zapato concreto del partido soviético que le decían que ganaba de todas todas hemos mejorado hay competencia electoral y lo celebramos y participamos de ello es un espacio que no podemos regalar cuidado aun cuando todas las imperfecciones y dificultades del mundo no podemos tener espacios democráticos pero tengamos en cuenta que competimos en condiciones que es ventajosas y sumamente no hay una ley todavía en México que regule la posición de las televisoras en particular la televisión abierta la que llega a todo el mundo donde los noticiarios y cuanto comentarista por chapa que sea o por muy docto y muy letrado lo que sea llevan a forman paneles para tirarle bronca a Morena y hablar peste de Andrés Manuel la gente tal letrada como el director de Letras Libres el periodista Krauss y su hijito que de Estados Unidos contribuye a explicar cómo Rusia está interfiriendo la campaña etcétera etcétera y comprar un espacio por ahí que son sumamente caros no se compensa eso hay una desigualdad tremendo la batalla cultural excelente tema que han planteado aquí un excelente tema es el eje de esta historia ojo que cultura es muy simple no es un tema de hablar tres idiomas no cuando decimos perdemos la batalla cultural quiere decir que aquel compañero que en el 2006 compró Andrés es un periodo para México esa es la batalla cultural que perdemos por cada compañero que se traga la píldora es parte de esa batalla que estamos perdiendo por una parte del sentido común tenemos actitud crítica frente a la cloaca que tenemos delante cuando los televisores hablan casi en cadena con un tono monocórbio y nos advierten que yo nada es un gringuito naturalizado mexicano y es una espía rusa y su mujer Irma Sandoval es otra espía del chavismo y que no quieren vender el petróleo a Rusia porque la Rusia puso una parte en Venezuela y la otra la va a poner en México bueno ese es el tema de la batalla cultural es muy difícil hay que hacerla todos los días en el mano a mano en el caracán en el tetatén en el café que ustedes quieran y aprovechar cuanto espacio público de difusión hay para refutar este tipo de cosas sin caer y Andrés se viene manejando bien sin caer en la provocación porque la otra perversión de esto es instalar ejes ejes falsos del debate si Andrés y Morena entran en el debate y si son pagados por los rusos o no nos ganan porque ellos lo que no quieren es que se disputa México es una provocación ¿qué hacen los Krausser? estirar un buscapié el canallista el cachorro que es otra gente de la CIA que está en California saca su notita en un pasquín que nos sirve para el baño que es el universal un periódico de 100 años de historia por favor yo no lo pongo ni en el sanitario para no contagiarme me gusta que aparece una columna aparece una columna y ellos instalan el debate de la penetración extranjera y la distorsión del posible distorsión del proceso electoral mexicano porque hay recursos externos y de una potencia peligrosa imperialista una gente de la policía secreta soviética cuando existía la unión soviética que ahora es el presidente de Rusia que es Vladimir Putin si eso nos llevan ellos logran llevarnos hasta ahí nos jodimos nos jodimos nos sacan del debate si dejamos hablar de pobreza de marginación de crecimiento económico de inflación de lo que ustedes quieran de libanas alimentos y medicinas si nos sacan de ahí y nos llevan a la provocación nos la ganan hay que responder lo ha hecho bien Andrés hasta con sentido de humor Andrés Manolovich está esperando en Veracruz el submarino lo llegó dice me voy al acto hasta ahí hay que llevarlo punto y frenar y frenar no entrar en esa porque de aquí a Julio Compas preparemos viene una andanada esto es una cloaca esto no es una campaña electoral esto es una cloaca viene una andanada de popó hay que prepararse hay que tener piel de elefante dice dice un amigo mío que es militante de Morena por cierto dice tenemos piel de elefante después de tres campañas ya boh 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 bueno ojalá y aprendamos la lección respondamos en el nivel que corresponde y muy puntualmente y repliegue a lo nuestro a la campaña a la gran propuesta y aplígate en el banco débil que es lo que ellos no quieren a denunciar lo que está pasando ellos le buscan el tema de la poeta por aquí y por allá y otra forma es de decir compañero el uso de palabras comunes que es populismo nadie lo sabe después todo el mundo lo repite no, no el populismo ¿qué es? Cárdenas era populista Ruiz Cotini que le gustaba la joda como el jarocho y decía malas palabras y andaba con putas y todo eso era populista le dio una señora muy celosa pero él tenía sus amigas jarochas este ¿te acuerdas? que hizo vestir a la diana le hizo topar las chichis porque no la venía no la diana bueno ese tipo de cosas ojo que nos digan que no astutamente asocian con este robo mal manejo de los recursos dictadura no lo sabemos puede ser entrega de nuestro patrimonio a los rusos o al chavismo cosas así es una nebulosa no voy a mencionar que el populismo es en realidad un concepto que se manejó en ciencias sociales para caracterizar cierto tipo de reje pero está bastardeado deliberadamente bastardeado y usado como cliché todo el mundo repite en la calle entonces si nosotros le decimos a alguien usted es un político popular ¿qué le dice el político? dice sí soy popular la gente me quiere mucho y a continuación le decimos ¿usted es un político populista? no no los botas cruza y saca el crucifico para ahuyentar la drácula ¿a qué estamos jugando? entonces carajo digo por favor seamos claros somos populares somos populistas ¿qué somos? es una perversión astutamente utilizada como el anticomunismo de la hernia referida el tema es que no hay comunismo no puede decir Andrés Manuel es comunista es obvio que Andrés Manuel es así una Verónica y se la saca de encima es más difícil cuando lo embarran de algo que la gente no sabe qué es es muy difícil antes tuvimos la rusa de China Cuba no es como estaba cerca de amigos como un par de los patos es un amigo nuestro no pero bueno la gente más o menos tenía la idea tenía la película ahora es una entelequia el movimiento la gente no sabe pero si no lo repite es el peligro para México se los disparos se roban el dinero se van a entregar el tutorial si no te hubiese entregado por favor después de la reforma energética qué vamos a entregar bueno después lo que se ha hecho nos queda poco por enajenar está todo enajenado entonces cuidado con eso eso del populismo no se leo necesito que lo hayas mencionado muy oportuno porque tiene que ver también con la batalla de cultura la gente lo compra desgraciadamente fíjale que lo explique la gente no sabe no sabe los gobiernos son populares está bien pero son populistas y malos qué raro la misma raíz la misma palabra sin embargo tiene una cara buena y otra mala que nos lo explique tampoco en esta hay que comparar nos quieren llevar a un debate falso para entramparnos ahí y que no digamos lo otro que no hagamos campaña que no denunciamos la situación del país y que no hagamos propuestas hay que tomarlo con cuidado la idea perversa y ustedes lo saben es asociar la palabra populista o populismo con el chavismo en particular también con Diego Morales con Lula con ese tipo de cosas con el kirchnerismo en la Argentina pero ojo comillas advertencia no entrar en el juego y por la nuestra que es la que tenemos que seguir todo lo demás es caer en la trampa de las escribas mercenarias que ya están en las plumas mercenarias padre e hijo y otros que andan dando vuelta por ahí donde van a empezar a joder con este tema de aquí a julio señores piel de elefante para todos quedamos sin mía porque si somos muy sencillos a ellos no se queda sin mía yo las campañas tengo que filtrarlas para que no me hayan daño a la salud entonces les sugiero lo mismo a ustedes y no perdamos el objetivo de los fundamentales tenemos ¿alguno más? ¿qué quiere hacer unas dos o tres preguntas para cerrar? lo del sujeto histórico ah lo del sujeto histórico que es no lo escuchamos si me permite bueno si si a ver si pueden dar alguna idea acerca de las organizaciones sociales en México porque las organizaciones sociales por ejemplo sindicatos de turbanistas sindicatos universitarios y así por el estilo normalmente son grupos de poder son incrustados es decir ellos quieren mantener su poder no las bases las bases son más inquietas son analistas son personas que piensan pero los directivos están muy fuertes y ellos quieren ver a lo mejor los logros entonces ¿cuál es la estrategia para poder convencerlos o que las bases los convencen para que apoyen en este caso a la estrategia de Morena por un lado y por otro lo que estaban diciendo están circulando ahorita spots donde dice ¿tienes dos carros? ah pues un carro si llega a Lucas Obrador te lo van a quitar ¿tienes dos casas? una casa va a ser para Lucas Obrador ¿tienes dos mujeres? una va a ser para Lucas Obrador entonces son tonterías que lo están circulando nada más así es una pregunta este le toca ahorita y le iba a aclarar la pregunta bueno es la primera vez que vengo a estos eventos del grupo politano y francamente quedé muy gratis y muy gratis relacionado lo que considero también es que cada uno de nosotros pudiéramos aportar algo perdón me interesa que me escuche perdón creo que cada uno de nosotros podríamos aportar con nuestras ideas algo que pudiera beneficiar porque tenemos muy poco tiempo para hablar y para exponer o para preguntar posiblemente si hacemos algo como es primera vez que vengo repito y disculpen si ya se han antes pero que pudiéramos aportar nosotros por ejemplo un decálogo de ideas que pudiera dar sustento a los cambios que estamos tratando de llevar a cabo en una cierta ocasión tuve la oportunidad de hablar acerca de Bellas Artes y decía que a los jóvenes había que decirles que explicarles que hace muchos años no teníamos barrotes en las tiendas que podíamos salir en la noche con la novia que a un silbatazo de un policía los rateros corrían y no ahora los policías son los que en fin una serie de datos que a la juventud le puede hacer un bien el conocer que las épocas en la cuestión de la ética y de la moral eran mucho mejor que los de ahora eso puede contrarrestar lo que estaba diciendo aquí el compañero que estamos adormados por los medios por los diarios por todo tipo de noticias que nos han quitado esos valores que anteriormente tuvimos por decir algo nada más hay otras cuestiones más que se puede decir pero yo considero que cada uno de ustedes tiene algo que aportar y podríamos hacer un programa o un proyecto de decir en un mes o en 15 días o en 20 días que se vuelva a hacer una reunión así que podríamos aportar para que los expertos lo analicen y vean a ver si pudiera eso es lo que yo creo que les puedo decir como reflexión muchas gracias que iba a saber qué era lo que te faltó bueno el problema de la democracia que está relacionada con el ingreso con la cultura y con el poder ante una situación de falta de democracia en este país y por ende de las libertades que se está viendo que están siendo negadas por el avance de este neoliberalismo y cómo se está tratando de imponer por la fuerza qué posibilidades hay de desarrollar un sujeto un sujeto social puede llamarse partido puede llamarse bloque histórico ya sea como Gramsci o Lenin lo definió ok sí ah debemos aclarar ¿no? sí es rapidísimo el tiempo por favor para que no se me desesperen no sí este Zaragoza para ganar la batalla no había muchos soldados entonces ¿cuán presos y a indígenas? la pregunta es ¿qué para ganar una gran batalla no tienen que entrarle buenos y malos? es la pregunta que yo les hago bueno también aquí en el internet nos mencionan acerca de tienen diferentes opiniones por ejemplo Patricia Sánchez dice parece que sabemos que el neoliberalismo causa pobreza extrema como la que padecemos en México en casi el 60% sin embargo los movimientos sociales no se unen para cambiar este modelo contrario a los intereses del pueblo ahí están luchando cada uno por su cuenta necesitamos unidad todos los pueblos todas las luchas no al cambio climático si al cambio si al cambio de sistema dice Javier Bautista AMLO es populista por querer bajar el precio de la luz el gas la gasolina y por querer construir escuelas públicas hospitales públicos carreteras y por querer darles un México mejor por eso es populista y Lulú dice Lulú Ríos México y Latinoamérica tienen que abrir los ojos y ya no creerse de la propaganda de los neoliberales ellos tienen a su servicio a los medios chayoteros no más mentiras apaga la tele lee un libro bueno y así por aquí bueno aquí tengo otro de Luis Langarica el modelo neoliberal aplicado en México falló estrepitosamente sobre todo en el ámbito social porque el Estado abandonó su intervención en la vida económica y entró en un proceso privatizador que debilita a la nación y al pueblo frente al imperialismo las oligarquías y todos quienes le sirven provocando recesión y una tremenda concentración de la riqueza en pocas manos pobreza y miseria para las mayorías de los mexicanos otro indicador del fracaso del neoliberalismo es el reciente rezago en materia de servicios públicos y de vienda de agua potable de transporte de drenaje electricidad y otros más y bueno por ahí se van varias ahorita se las enseño a ustedes bueno a mí nada más me gustaría que ustedes comentaran un poco más acerca de las propuestas que ustedes no digo de los demás autores del libro tienen como una alternativa al neoliberalismo porque como bien lo decían nos convertimos un poco en madres de los dolores de estar siempre diciendo lo malo que trae lo que no nos funciona pero en pocas las propuestas entonces yo sé que no se puede dar un libro de recetas ya las mencionaron algunas aquí precisamente Carlos y otras pero pues me parece como el grupo siempre es muy receptivo de querer conocer un poco más de qué poder hacer pues a lo mejor qué otras propuestas se han ido instrumentando en Argentina digo hay una gran cantidad de actividades que están haciendo como las empresas tomadas por ejemplo que hemos tenido aquí a varias de las personas que las están trabajando en otra forma de organización del trabajo las cooperativas el consumo solidario los mercados alternativos o sea todo eso que muchos de los que estamos aquí pues lo hacemos pero sí me gustaría que pudieran enfatizar algo así si lo que hablabas Laura por ejemplo seminario de izquierda en América Latina Paco Saucero de especialista en la economía del trueque bueno esa es una parte de lo que mencionaba de Argentina tenemos organismos por los derechos humanos como las madres de Plaza de Mayo que son un emblema a nivel regional que no es casual que ayer hayan intentado allanar la sede de las madres pero se encontraron con las madres resistiendo la propia sede ahora con respecto a lo que planteaban los compañeros por ahí yo fui completo en cuanto me refería a los CDR cubanos los CDR cubanos no es solamente el vigilante de barrio los CDR cubanos es esto que estamos haciendo acá claro que esto que estamos haciendo acá en el caso de los CDR puede ser hasta las 3 4 5 de la mañana ¿no? y se necesita unidad se necesita discusión como decía el compañero que cada compañero exprese que cada compañero se exprese y diga lo que piensa o sea no ser tímido tener la iniciativa y mal o bien de ahí sacamos una conclusión en común que es un poco lo que hacía Carta Abierta en la Argentina ¿sí? Carta Abierta en la Argentina en los años del kirchnerismo íbamos nosotros a la asamblea de unos intelectuales reconocidos hagamos de cuenta que se juntan Conea Tosca Jesúsa Paco Ignacio Taibo y nosotros expresamos lo que creemos conveniente para llevar a nivel nacional eso después se discutía a través de un compañero que era representante nuestro en el gabinete nacional yo creo que de alguna manera lo que tenemos que impulsar es que estos que son las bases o las futuras bases del Morena o del Frente de Liberación Nacional o como lo querramos llamar impulsarlo a nivel gabinete a nivel nacional por supuesto que no tenemos posibilidades con digamos con el gobierno actual pero si a lo mejor con un gobierno nacional y popular lo tengamos o en un estado nacional y popular el STLN funciona de esta manera los caracoles la realidad lo que pasa en Chiapas funciona de esta manera no estoy inventando nada estoy reiterando fórmulas que no solamente han dado resultados sino que han dado autonomía laboral también que es lo que más nos preocupa a todos el bolsillo la economía y en ese aspecto podemos ser autónomos y México tiene muchas regiones no solamente el ZLN en Chiapas tiene muchas regiones en Michoacán los pueblos originarios en Pátzcuaro ¿sí? entonces todo esto lo estamos viendo a diario el problema es que nos dejen que nos dejen ¿quién? las propias no el adversario las propias autoridades del Morena o del PRD anteriormente ¿por qué se oponían a eso? porque volvemos al tema que perdón insisto mucho en esto las burocracias compañeros las burocracias se forman con aquellos que detectan un poder en los partidos populares no es casual que muchos arribistas que muchos trepadores se presenten a elecciones nuevamente cuando nosotros decimos ¿pero quién es el bronco? ¿de dónde sale este tipo? ¿qué rango popular tiene? me pregunto no estoy afirmando nada entonces esto pasa en todos los países esto pasa en todas las regiones y ahí necesitamos desterrar a las burocracias que los movimientos sean horizontales otra vez de abajo hacia arriba y ahí proponemos la unidad ahí sí proponemos la unidad con espacios reflexivos como el que propone Laura que es una vieja luchadora vieja en buen sentido ¿ok? y que además esto se repite en buzones ciudadanos en círculos reflexivos seminario de izquierda en América Latina todo esto en la Ciudad de México ¿eh? porque también sucede en el interior pero necesitamos una coordinación necesitamos unirnos esa unidad es imprescindible la derecha ¿cómo se une? con la chequera con el dinero es más fácil es mucho más fácil ¿con la fe? también con la fe claro la parte clerical es importantísima pero sin embargo nosotros dentro del clero tenemos un Samuel Ruiz hemos tenido un Samuel Ruiz un Méndez de Arceo ¿sí? 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 exacto Solalite hemos tenido innumerables ejemplos en el sur de América Latina en Sudamérica entonces acá lo que tenemos que ver nosotros es dos aspectos creo yo desde mi momento punto de vista y también lo someto como decía el compañero a debate unidad y de abajo hacia arriba nunca verticalismo el verticalismo nos lleva a cometer errores que los terminamos pagando los pueblos Salvador Allende cometió un error muy grave en el año 73 lo pagó Salvador Allende cierto pero también lo pagó el pueblo chileno lo pagó el pueblo argentino con Perón que decía prefiero no derramar sangre en el 55 y es impresionante la sangre que se derramó de un solo lado lo vuelve a pagar el pueblo argentino en 2015 con los nietos de los dictadores del año 55 que son los hijos de la dictadura civil militar más asesina y más brutal que tuvo mi país en el año 1976 lo que pasa es que ahí empieza la publicidad ahí otra vez perdemos la batalla mediática cuando André Maduel dice yo a Chávez no lo conozco yo no estoy de acuerdo con eso pero viene una campaña chavista que André Maduel sabe que va a entrar a tu casa y te va a quitar el televisor entonces a la gente se le hace más fácil decir sí me va a quitar el televisor y si tengo un cochecito del año 1990 me lo va a quitar también que reflexionar que leer que venir a estos espacios bueno también tenemos que dejar parte nuestra en todo esto ¿sí? muy bien vamos a agradecer gracias Laura que nos comunicas en lo que la participación de la gente de redes agradecemos a la gente que nos llega y que manda preguntas que amables y nuestro respeto y nuestro reconocimiento a quienes estamos en el trabajo de seguir este debate no de manera presencial los presenciales somos nosotros sino a través de las redes que bueno y nos celebramos también dos o tres cositas miren rápido para no hacer dilatar tanto las cosas comentarios que quería añadir a lo que ya dijimos atendiendo las últimas observaciones la formación yo no hablaría de sector social no me referiría a partido o movimientos como sector social sector social son los sectores de clases las redes sociales y sectores de clases que dan sustento que dan fuerza a los agrupamientos políticos a veces a veces la forma clásica la tradición en el caso de la izquierda me refiero a la tradición leninista clásica es el partido el partido el partido obrero de vanguardia el partido masista lenista estamos cuestionados esto digamos la realidad de nosotros es mucho más compleja y es más difícil de lo que pensábamos más bien hay que pensar en la constitución de un actor social donde trabajadores capas medias sectores explotados del campo y de la ciudad sectores marquinales incluso gente que no tiene acceso a satisfactores mínimos aunque no tenga un empleo estable el factor trabajo es un elemento articulador pero no para todos los actores sociales fíjense que la clase obreña en sentido estricto es el que felizmente tiene un empleo que checa tarjeta o que marca asistencia a las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde o a las 4 pero cuantos compañeros nuestros no tienen ese tipo de trabajo y se ganan con chambas así ocasionales se ganan la vida como pueden reciclan basura hacen chambas a domicilio son electricistas son plomeros son jardineros cosas de este tipo entonces pensemos que el actor social no se estructura en el proletariado clásico o no solo en el proletariado clásico ni en su partido de vanguardia es una cosa mucho más amplia que papel le corresponde a los pueblos originarios por ejemplo Marichuy está haciendo campaña y debatiendo este tema es muy interesante es muy testimonial todos sabemos que probablemente no consiga las 300.000 firmas pero ha ganado espacio y ha dicho cosas en un importante este tipo de discurso este tipo de predica allí podemos nosotros inferir que tal vez una convergencia social Morina de algún modo lo es fíjense si ustedes ven no tiene estructura de partido en sentido estricto es más bien un aglomerado por ahora muy laxo tenemos desde como tema blanco hasta la idea y ayer digo no son los mismos fíjense que calidad tenemos para la ciudad de México de quepa de gobierno y que estamos proponiendo en modelos digo ojo hay que tener en esto también la flexibilidad necesaria que existe una coyuntura electoral en el marco de una competencia anómala competir electoralmente en México es un trabajo decisivo hay que luchar no solo contra la legislación amañada y contra una ingeniería electoral tramposa sino contra la cargada mediática que nos echan encima durante 7 meses y por favor nadie piense que la radio y televisión no tienen nada que ver como dicen por ahí que están abiertos al debate falso predican todos los días ahora a favor de Anaya y de Mil y en 3 veces con el que quede cuando las encuestas se inclinan la balanza por un candidato conservador el que va por PAN o el que va por PRI que en realidad el del PRI también es del PAN no es del PAN recuerden que es el menos PRI está de los PRI es el panista cómo estará el PRI que no tuvo un candidato propio entonces cuando se defina eso van a polarizar con el que quede y con Andrés que es el enemigo de Anza claro hay un otro elemento por él que quería comentar no sé si se me escapa y a ver si me lo recuerda algún compañero bueno el compañero lo decía dice bueno los procesos sociales y la lucha política por sumar ejemplo no se hace solo con los buenos si lo hacemos con los buenos seríamos poco se hace también con los buenos y con los malos mira aquella anécdota de Lenin cuando visita una unidad militar salista que se había sublevado por la guerra donde los bolcheviques tenía un sovi en el consejo de soldados y otro camarada bolchevique dice camarada Lenin con estos cosacos borrachos tenemos más ¿usted cree que vamos a hacer la revolución? dice es lo que tenemos con esto y con los más borrachos que tenga todos con eso que tenemos lo que hay le dice Lenin cosacos borrachos pero se sublevaron y están de nuestro lado y el consejo que los agrupa está dirigido por los bolcheviques entonces vámonos un poco lo que está haciendo Andrés ojo el tema es que hay que tener clara la película quién es quién esa historia no se debe olvidar no es lo mismo Claudia que temo no es lo mismo son cosas distintas historias y posturas distintas por el momento empujamos del carro después habrá que acomodar las fichas si las cosas marchan bien y el resultado no es favorable sabemos entonces quién es quién este es un poquito de la historia que estamos construyendo por aquí parece que van las cosas el proceso no es fácil por los factores que ya conocemos pero bien vale jugarse ahora sin una apuesta en un proceso colectivo que marcha de manera más o menos adecuada que crece que hace ruido en el buen sentido porque nos permite acumular voluntades que de eso se trata y además de voluntades bueno los votantes vamos a ver el ciudadano el ciudadano el compañero que por ahí no está aquí ni va a ninguna otra reunión que en medio se informa medio lee medio escucha radio o televisión pero que vota ese ciudadano es el que define las cosas después entonces a cargar loterías ahora sí que está en alerta una guardia del paciente de aquí a julio que se vota gracias bueno vamos a hacer otra entrega Laurita te voy a pedir que vengas tú el día de hoy que es muy legal para que no caigan los que quieran seguir el lugar de su casa hay dos libros que no se los deben perder y está el neoliberalismo en México era lo que les iba a decir de verdad vale la pena para los que están en línea ahorita les decimos dónde los pueden conseguir pero en verdad vale la pena que se lleven estos libros porque además no los están dejando los dos a un super preso juntos uno muy interesante y divertido y el otro pues también muy interesante aunque a lo mejor no tan divertido ¿verdad? porque hoy no se le ha muchas casas no se le ha demasiado en dónde lo pueden conseguir ahorita nos va a decir Carlos a dónde lo conseguen bueno este libro está en Gandhi y soltano están las librerías tradicionales y este únicamente todavía no salió a las librerías únicamente no son el correo está faltó una respuesta ahí que hizo el joven de adelante ¿quién? faltó una respuesta no, no, sí, sí sí, sí ¿dónde está el profe? Marciano bueno nada más les comento que seguimos haciendo recopilación de libros para algunas librerías de las normales bibliotecas y cepas populares acá en Guerrero en la costa que no tienen en toda la región bibliotecas entonces van a armar dos bibliotecas que estamos ahorita apoyando en la recopilación de libros en dos tenemos tres sedes una es en la universidad de la ciudad de la comunicación que está aquí en Zacatecas la otra es en la cafetería El Rayo no, El Rayo no la red se me fue en nombre de la cafetería bueno, ahorita me vuelve la otra es en Ixtapalapa en la oficina de la compañera que ahora nos va a recordar la dirección es dibujando 143 en Ixtapalapa es dibujando es casi esquina con el eje 6 y bueno queremos libros hay la cafetería Raíces que está en Portales en Bélgica necesitamos libros de todo tipo desde para niños como para adultos porque no hay una biblioteca en la región y la van a repartir para los niños los van a repartir también en las otras escuelas esto es en San Luis Zacatlán en Guerrero son comunidades muy cercanas a lo que es la cabecera municipal de San Luis Zacatlán en San Luis Zacatlán la Universidad Autónoma Chapingo instaló un módulo para dar la que es el profiláctico a jóvenes de la Costa Chica la mayoría propedéutico perdón este para dar ese inicio la entrada pero a quienes vamos a llevar a ese profiláctico si nuestros este muchachos no pueden terminar su educación secundaria a ver ahí podemos colaborar con el libro Laura ah ok si ahorita aquí está el maestro ahorita te presentamos ya se fue en círculo de estudios de Bújula de Bújula de Bújula se ocorre el presente reconocimiento al doctor José Manuel José Miguel Manuel simbólico 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 por su estudio de la dinámica del capitalismo actual y los daños que influye en la corporación mexicana y por su apoyo a la formación ciudadana a través de la presentación del modelo neoliberal así que muy amable muchas gracias y bueno Laurita le entregó el otro Aldo aquí yo te lo vuelvo a dar para que por favor también nos tomen la foto vas a ver Laura vas a ver varios libros a través de la convivencia y de sus vivencias pues aquí le entregamos un reconocimiento que le recuerda de nosotros y lo esperamos para presentarla del fútbol y neoliberalismo porque creo que nos vamos a entretener bastante muchas gracias muchas gracias gracias bueno los esperamos dentro de ocho días compañeros déjenme les comento que estamos también entrando a la época en que se celebra en Venezuela una serie de eventos muy importantes de febrero rebelde entonces vamos a iniciar con una plática sobre el tema la próxima sesión de febrero que es cuando coincide muchas gracias para los que están en redes gracias por su presencia el libro ya les dijo Carlos donde se puede encontrar donde están los grupos del choque de Don Luisio Toledo Carlitos ya diste donde se puede encontrar este ahora con nosotros ese con nosotros ok el neoliberalismo está en librería bueno nos pueden escribir aquí a a brújula y nosotros nos ponemos de acuerdo para poderse los hacer llegar ah sí te puedo dejar de 50 ¿qué llena otro año? ¿qué llena los 50? ah de los 50 te dejo los 50 y en la siguiente nos vemos dentro de ocho días miércoles a las 7 de la noche te dejo los 50 y el siguiente miércoles te doy los otros 50 por el libro muchísimas gracias ojalá déjame si te lo dan una vez me despido muchísimas gracias la felicidad la permisa yo ya tengo en casa dos cajas a ver si en la semana me voy a coordinar con ellos para pasar en un carro a recogerlos y empezar a concentrar no sé es lo que no tengo que poner de acuerdo con ellos me decía que no 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 si 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 es que tenemos varios preguntas las bibliotecas son ya en espacio físico si 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 no conozco aquí no si no no si Gracias. 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 te felicito esa liga está amable, vamos a disfrutarlo ahí nos estábamos viendo claro ya nos seguiremos viendo ok, gracias David iba a decir que mañana para Charlicaba Cholulo capitalista de la Roma quedó lo mismo que lo he usado el gorila sáenz si quieren llevar un pinito bienvenido a las 8 me diste la dirección oye por ahí va el Marcelo ya se fue el Marcelo ese es un estudo te quiero un saludo no, no me saludo no, no me lleves al Marcelo no, en serio parala si, bueno igual no van bueno, no van bueno, no van bueno, no van bueno, ustedes siguen ahí en la en el internet este, firmando la gente lo sigue viendo ay, ya me dijo Lulú que quiere un libro ¿No tenés librería acá, Laura? Un gusto, ¿eh? Los que vayan a donar de sus publicaciones para Guerrero los dejamos a Laura, ¿no? Para que aquí no recorran los maestros Sí, porque no, no me da tiempo Ahorita te dejo tres ejemplares ¿Está bien? De cada título ¿Está bien? Te agradecemos muchísimo No, porque a lo mejor querés 25 No, 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 es biblioteca No, no, está bien, está bien Voy a ver el maestro Claro que sí ¿Cómo es tu nombre? Magno ¿Cómo Alejandro Magno? Sí, correcto Con esa mesa se mueve mucho Sí, con esa es un... ¿Sí, verdad? Y como uno no escribe después Diría Jorge Mancilla Como los caporales Que pusieron Ya pisaste, ¿no? Presentamos con él varias conferencias Yo también me lo sigo ¿Se te respondió lo del populismo? ¿O eras tú? Yo prendí del populismo ¿O lo que sea el gobierno nacional? ¿O lo que sea el gobierno nacional? ¿O lo que sea el gobierno nacional? ¿O te precian? Ya despídanse, Carlos Ahora sí ya voy a cortar Doctor, despídete de los de... A la gente que nos viene a pedir Muchísimas gracias Por su colaboración Por su interés Por las preguntas que mandaron Saludos Y atentos, ¿eh? Gracias Gracias, nos vemos dentro de ocho días Miércoles a las siete de la noche